Música Pues tenemos la otra cara de esta situación, la empresa MetroPlus en respuesta a estas demandas de los propietarios manifestó que desde que se inició el proceso constructivo ha venido atendiendo los requerimientos e inquietudes que se han presentado de manera formal Además ha hecho evaluaciones para determinar las causas de los problemas que se han presentado llegando a la conclusión de que no están asociados a las obras de MetroPlus MetroPlus asegura que se han atendido las inquietudes que se han presentado durante e incluso después del proceso constructivo a través del contratista y de un contrato de obras complementarias y de adecuaciones Entre el 2008 y el 2011 fueron atendidas todas las inquietudes y observaciones que presentó la comunidad A partir del 2011 se han presentado una serie de inquietudes de manera escrita ante nuestra entidad las cuales han sido atendidas de manera oportuna por nuestro personal técnico Adicionalmente se han hecho evaluaciones técnicas para identificar las causas de los problemas que se han presentado en las viviendas en las que se concluyó que no están asociadas al proceso de construcción Si no básicamente a las condiciones de topografía de la zona y a las condiciones bajo las cuales los propietarios han construido sus viviendas en zonas de alta pendiente donde no ha habido un manejo adecuado de las aguas digamos que se presentan a través del suelo Aclaró que tampoco son 25 casas las que han requerido de atención En la reunión que tuvimos el pasado lunes se hizo alusión a 25 solicitudes En realidad fueron 17 solicitudes de las cuales 6 han sido atendidas porque se ha tenido conocimiento de manera oficial MetroPlus también precisó que en las actas de vecindad se describe la presencia de eventos asociados a agrietamientos, de aguas, humedades y deterioros en algunas de las casas previo al inicio de las obras Amén